Música Quiero tomarme la foto en que es viejito irlando Comerme un perro caliente con cebolla en que es Santiago Quiero ver las treinta casas con que al pueblo lo mudaron Villa de San Luis de Cura que poco a poco poblamos Quiero ver los villalobos en los tiempos que iniciaron El trabajo con el muero y las sillas que he borrado Quiero ver a los silvera y el bus de villacurano Como sería de un hijo estos tiempos que pasaron Quiero ver aquella bomba en la esquina del Danubio Y mirar desde la plaza a las antenas de Radio Lujo Quiero ver una película en el cine de Ayacucho Los valles de un futuro en un cosechazo mucho bruto Comer de una arepa dulce y aporte de esas ojos Pasear por la calle sucre y detenerme en el moro Quiero ver a los bolitos arrastrando sus coros Quiero comprar en que el